Para mi compadre Rafita, la onda de Zacatepec, que nos mandamos un saludo súper especial. Para el abuelo, el abuelo de los moicanos de Cholula, mi compadre Calucha. Suéltame, rote las caderas. Dale por ahí chandecito, se va a tomar la foto con el caricia. Mi compadre, por ahí, por ahí, chuchido, por ahí, por ahí, por ahí. Gracias, sufrido. Suéltame, déjame vivir. Ha llegado el momento de dedicarles una cumbia de antaño, sabrosa. Sí, señor, de los temas que vamos a estar tocando el próximo 22 de febrero en el cumpleaños del famoso Calucha, del famoso Flamita. Ahora, mira, y ahí está tu cuate. Ahí sí, dice, sírveme. Uno de los temas que vamos a estar nos reventando, de las cumbias de antaño, discos, recuerdos, señor, en el próximo aniversario de los mayines de la 25 y cumpleaños del famoso Flamita, próximo 22 de febrero, sábado. Sí, señor. Para mi canal de Calucha, el abuelo chulo. Chinga, eso. Que nos está pidiendo el tema de Ay, el amor para el boludo de Tlaxcala. Sí, ahorita le vamos a complacer, dice, somos y seremos el club de los regañados, siempre representaremos. Para el famoso Martín de Chito, Pingüino, Daniel, Elayos, Darwin, Flaca, Fierros, Oshaka, el famoso Oshako, el Marihua, el Chita, el Chotis, el Joaquín, la gente de San Bernabé, Temotitla, sonido Rumbeli, sonido Discomóvil, Yoselin, los hermanos Carreras, sonido Caricia, de corazón allá nos vemos en su primer aniversario. Así que... Vamos a dedicarle la primera rola de antaño disco, recuerdo uno de los temas que le vamos a dedicar al Calucha y a mis mañines de la 25, ser Roberto Torti, el famoso Torito, el ingeniero Fidel y el famoso... Sí, 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 Sergio C. Lobito, sí, señor. Así que vamos a bailar el tema titulado Gitana. Es un tema de antaño disco, recuerdo que le vamos a enviar al famoso Flamita de los mañines de la 25. Bailamos y disfrutamos un tema solamente para conocedores de la buena música. Vamos a bailar el tema de antaño disco, recuerdo el tema titulado Gitana. Gitana, gitana mío. Me gusta como inicia, dice. Vamos a recordar. Tema de antaño disco, recuerdo de acetato sabroso. Cumbia, cumbia. Bácila. ¡Qué bonito! Escúchala, abuelito ¡La lucha, abuelito! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Vamos a recordar! ¡Qué bonito recordar, dice! ¡Gracias, carnal! ¡Esta noche! ¡El club de los regañados, mi compadre! ¡Gracias! ¡Ingeniero! ¡Qué bonito! ¡Disco Saral! ¡Chino Mojas, gracias, compadre! ¡Gitana, gitana, gitana, dime la verdad! ¡Chapulín! ¡Gitana, gitana, mira mi corazón! ¡Qué sabroso el famoso Xavi! ¡Ciento! ¡Organización de copas! ¡Perder la razón! ¡No somos ni de aquí ni de allá! ¡Somos el club regañados y nada más! ¡Ilusión! ¡Ay, yo, pingüino, chita, Daniel! ¡Fueron ya! ¡Yarel! ¡Famoso que era ciberpicti! ¡Martisillo, Juárez! ¡Mi gran caudal! ¡Guerros, Toti, Cabo, Oaxaco, Marigua! ¡Sí, señor! ¡Se fueron! ¡Viper, sin amor! ¡Fuerzas, amor! ¡Esta noche! ¡Oye, ingenio! ¡Gran caudal! ¡No seas, gancho, compláseme con el tema de la cumbia de la luna! ¡Y al final! ¡Soló! ¡Escúchala, mi chido, porque hasta ahora es la última vez que la vas a sonrisa! ¡Y al final! ¡Escúchala, mis ballinas de la veinticinco! ¡Llora! ¡Llechita! ¡Ella tiene sus veintiocho primaveras! ¡Felicitaciones, los pitugos de San Bernal! ¡Lumbre a los regañados siempre contigo, caricia de corazón! ¡Y Manol! ¡Y Gris! ¡Járez! ¡Ey! ¡Con mi manía esta noche! ¡Vamos a recordar! ¡Con mi manía que nunca muere, mi compadre Remy! ¡Gitana, gitana, dime! ¿La qué? ¡La verdad! ¡Kiki y su gran amor, Laurita! ¡Gitana, gitani, martinera! ¡Y el famoso boludo! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Ciento! ¡Caricia! ¡Complásemos con la cumbia de la Navidad! ¡Campuesana de la Navidad! ¡Para el club de los regañados, éxito de sonido caricia de coraza! ¡Gracias, chino! ¡Se muero ya! ¡Caricia de corazón! ¡Qué cosa! ¡Fuerzas amor! ¡Vamos a irla! ¡Como dices! ¡Mi gran caos! ¡De la rama, la ley! ¡Somos pitugos de San Bernal! ¡Club de los regañados, pura ley! ¡Sí, señor! ¡Sonido virus! ¡Fuerzas amor! ¡Gracias, compadre! ¿Cómo dices? ¡Sami! ¡Ya viene mi lindo Ecuador! ¡Oíntoselo con el amor! ¡La verdad! ¡Gitana, gitana! ¡Vamos a ir! ¡Ibancito San Gregorio! ¡Azopa mi compadre Pajarito! ¡Y su pequeño Rodrigo! Conciendo morir, perder la razón ¡Se recuerda el próximo! ¡Seis de abril San Gregorio de Sopa! ¡Jugar y ilusión! ¡Segundo aniversario! ¡Y que vengan! ¡Mi gran caudal! ¡La familia Torres! ¡Amor, amor, amor! ¡Se fueron ya! ¡Qué cosa! ¡Fuerzas amor! ¡Fuerzas de amor! ¡Mi gran caudal! ¡Siempre siguiendo las huellas de sonido caricia! ¡Escúchala mi pistón! ¡Fuerzas de sonido caricia! ¡Fuerzas de sonido caricia! ¡Qué bonito recordar! ¡Y al final! ¡En un rato! ¡Escúchala la pistónzota! ¡Escúchala la pistónzota! ¡Como la quiero a la jefa! ¡Ahora mi pistomanía de Donacitla! ¡Nos vemos el próximo 3 de mayo! ¡Aquí en Donacitla! ¡Y el Dios! ¡El 2 en Estado de México! ¡Discomóvil italiano! ¡Sonido la clave Giovanni Linares! ¡Y sonido caricia! ¡Allá en Ameca Ameca! ¡Nos vemos! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Muestro pensé! ¡He's Roberto! ¡Torito! ¡Y la verdad! ¡Y que vieron Fidel Torquín! ¡Lavita! ¡Hitana! ¡Y mi hermosa Angélica Schole! ¡La familia Schole Rosa! ¡Esta noche! Siento morir Para el famoso topo Es la razón Mi compadre DJ Poyito Como no recordar Es ilusión Se fueron ya Fuerzas de amor Agoniza se va la gitana Y mi gran caudal Y mi poder Se fueron ya Fuerzas de amor Para Mari Cuauhtlip Y el gran caudal Marí Martínez Escúchala mi Marí Solo Guachiloa Y la hermosa víctima Amistad Y al final El compadre Manol Mariciero de corazón Rato Barrio PBC Fuerzas de amor Mi gran caudal Y mi poder Vámonos Riki Con sonido caricia Y toda la pistomanía De Tonacitla Próximo 3 de mayo Ya nos vemos Que bonito es recordar Que bonito Los temas del recuerdo Discos de acetato Discos Con sonido caricia 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 ¡Gracias!